Buenas tardes, buenas tardes. Este es Octavio Ochoa. En el día de hoy voy a hacer un pequeño video para mostrar cómo cambiar los, cómo cambiar en WordPress los postings de salir en la página principal para que salgan dentro del botón de blog. La forma de hacerlo, bueno, es entrando. Esta pregunta le surgió a una gran amiga mía y yo le dije voy a hacer un pequeño video donde te voy a explicar cómo cambiar lo que sale en tu página frontal y cómo cambiar lo que sale en el blog. Sencillamente, bueno, dentro de WordPress entramos al backoffice, a la parte de administración de WordPress. Ya yo hice el login. Por tanto, ya estamos aquí dentro de WordPress. Saben que aquí sale en esta barra, salen todas las diferentes opciones que WordPress te permite cambiar. Pero específicamente para cambiar ese settings, venimos a la opción settings. Si se fijan, aquí está la opción settings. Nos movemos a la derecha y vamos a la opción que dice reading. Hacemos clic aquí. Y precisamente es aquí donde uno puede cambiar. Si tú quieres que te salgan en tu página frontal los últimos postings que haces en el blog o si quieres que salga en la página frontal una página estática. El setting, si quieres que te salga una página estática, es poner static page. Y aquí vas a poner front page. ¿Cuál de los tabs, cuál de las páginas va a ser tu front page? En el caso de mi página, se llama inicio. Y vas a poner que la página de los blogs, de los posts, se va a llamar blog. Básicamente eso es lo que hay que hacer. Aquí puedes cambiar otros settings, pero eso es lo... ¿Cuántos posts quieres que te salgan en la página del blog? 10, 5, puedes cambiarlo. Y hay otro settings que puedes cambiar, pero lo básico es esto. En este, en esta opción nuevamente settings. Y dentro de settings vas a reading. Y dentro de reading te sale precisamente donde tú cambias. Para que te salgan los postings en el blog. Lo cambias aquí. Salvas los cambios. Y listo. Ya básicamente cuando baja a la página frontal, pues vas a darte cuenta de que en tu página frontal van a salir precisamente lo que tienes en tu página estática. Y en la página de blogs sale lo que está en el blog. No me está cargando la página, pero básicamente es el setting que hay que cambiar. Esperamos que esto les haya ayudado. Esperamos Blanquita que esto te haya ayudado. Y nada, cualquier duda sabes que me puedes preguntar. Soy un aprendiz de WordPress y continuamente estoy practicando. Así que nuevamente gracias por prestar atención a este video. Y gracias por compartirlo con otras personas que están incursionando en el mundo de WordPress para hacer sus páginas, hacer sus blogs. Gracias a todos. Que tengan buenas tardes. Este es Octavio Echor.